Hola amigos, me da mucho gusto que estén aquí, bienvenidos. Había una vez en un lejano reino, una hermosa princesa de cabello azul llamada Isabela. Su cabello era tan inusual y llamativo, que todos los habitantes del reino quedaban maravillados al verla pasar. Desde pequeña, Isabela sabía que era especial, pero su verdadera magia radicaba en su corazón noble y su valentía sin igual. Cuando Isabela cumplió 16 años, su padre, el rey Frédéric, decidió que era momento de casarla para asegurar el futuro del reino. Pero Celeste, una princesa vecina, fue invitada a visitar el castillo con la esperanza de que ella e Isabela se llevaran bien. Pero Celeste, envidiosa del hermoso cabello azul de Isabela, trama un plan para desacreditarla y tomar su lugar como princesa legítima de todo el reino. Un día, mientras Isabela y Celeste paseaban por los jardines del castillo, una bruja malvada llamada Miranda, que había sido desterrada hace años por el rey Frédéric, apareció frente a ellas. Miranda, aprovechando que Celeste deseaba apoderarse del reino, ofreció a las jóvenes princesas un poderoso hechizo que les permitiría intercambiar el color de sus cabellos y así robar para Celeste la identidad de Isabela. Inocente y confiada, Isabela aceptó el hechizo de Miranda tomándolo como una broma, pero fue traicionada. En lugar de cambiar el color de su cabello, el hechizo hizo que todo su ser fuera absorbido por la oscuridad. Mientras que Isabela pasaba días atrapada en un rincón oscuro del castillo, sola y triste incapaz de revelar su verdadera identidad, al fin pudo con su ingenio y valentía escapar de su prisión y se propuso descubrir la verdad detrás del hechizo. Mientras planeaba la revelación, Isabela se encontró a las afueras del castillo con un príncipe llamado Luis José, quien se enamoró de ella. Juntos, buscaron información sobre la bruja Miranda y descubrieron que el verdadero hechizo estaba destinado a convertir a Celeste en una estatua de piedra, para que Morgane pudiera usurpar el trono del reino. Decididos a rescatar a Celeste y liberar a Isabela de las mentiras, Isabela y Luis José se enfrentaron a Miranda en un épico enfrentamiento. Con la ayuda de la bondad de Isabela y la fuerza de Luis José, lograron derrotar a la bruja malvada y deshacer el hechizo. El rey Frédéric quedó maravillado al ver a su verdadera hija regresar, y reconoció el amor verdadero que existía entre Isabela y el príncipe. Permitió que ella siguiera su corazón y se casara con el príncipe que había sido su compañero en la búsqueda de la verdad. Así, Isabela y el príncipe se casaron y gobernaron el reino juntos, utilizando su sabiduría y compasión para hacer del reino un lugar mejor. El reino vivió felizmente para siempre bajo el reinado de la princesa de cabello azul que se convirtió en un símbolo de esperanza y amor en todo el país. Gracias por ver, recuerda darle like, compartir y suscribirte. Para que te lleguen las notificaciones cuando suba vídeos o puedes revisar mi canal y buscar más vídeos como este. Gracias.